Juegos más sencillos Hola, muy buenas. A veces los juegos más sencillos pueden ser los más impactantes. Os voy a explicar uno muy simple. Tú imagínate que le entregas a un espectador una baraja y le dices que te la mezcle. Y él va y lo hace. Y una vez mezclada te la devuelve. Y hecho esto, tú cortas por cualquier punto de la baraja y le dices que coja la carta que queda sobre esta. Y él va y la observa. Observa su carta, y tú la devuelves automáticamente o el espectador la devuelve al mismo lugar y cierras el corte, cortas varias veces, le devuelves la baraja y le pides que la mezcle de nuevo. En este momento, estás en disposición de coger la baraja, observarla, darle un vistazo y adivinar su carta que era exactamente la dama de tréboles. ¿Cómo y por qué? Bueno, se realiza de la siguiente manera. No tienes más que, como ya te he dicho, entregar la baraja a un espectador para que él proceda a mezclarla. Cuando realices el corte por cualquier lugar o incluso le puedes pedir a otro espectador que corte por donde quiera, tú lo que harás será observar esta carta. Es decir, utilizaremos una carta clave, como en otras muchas ocasiones. Luego ya dependerá de ti de que revistas el efecto con la mejor historia que se te pueda ocurrir y procedes a la adivinación. Cuando entregues la carta a observar por el espectador esta no tienes más que girarla un poco hacia arriba y tú verás el maipe. Ellos no se dan cuenta de este detalle. una vez observada de vuelta y sin tirar las cartas al suelo como hago yo devuelves y cortas. En el corte incluso podrías llegar a cortar por el lugar donde está el naipe. Tú lo verías, con lo cual si da la casualidad que al dejarla en medio vuelves a cortar por el mismo punto pues realiza esos otros cortes que se pierda. Entonces el hecho está. Si tú ya has realizado entre tus espectadores algún que otro juego probablemente ya habrás visto a alguno de ellos que tenga la habilidad de mezclar a la americana. Como regla general un espectador con mucha habilidad que tenga es muy probable y la posibilidad de que las cartas se separen son remotas. En este momento teníamos ahora no recuerdo que la carta era recuerdo la clave evidentemente la carta clave era las de corazones y el 4 y el 4 de tréboles si no recuerdo. La probabilidad de que al mezclar a la americana el espectador separe ambas cartas ya te digo que es mínima. Así que cabe la posibilidad de que pudiera ocurrir por supuesto que sí. es un riesgo que debes asumir. No deja de ser que es un juego muy sencillo que lo podrás realizar en cualquier momento y que puedes impactar enormemente a tus espectadores. Os animo a realizarlo ya veis que carece por completo de manipulaciones y de técnicas y de historias raras que se hace en cualquier punto situación momento que os plazca. Cuidado si que necesitáis evidentemente echar una ojeada porque queréis ver la carta evidentemente que será justo la que quede delante de vuestra carta clave. Espero que os haya servido que os sea de ayuda y que disfrutéis con él. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.